El me dijo bye, bye, bye mi amor Y yo le dije why, 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 my love Yo daría la vida por ti Me apuñadas, me quieres herir Y las verdades se encuentran los con el tiempo Un día arriba, un día abajo Un día rápido y otro despacio Y así es la vida Tiene su encanto Que a mí la pena se me va alcanzando Ay camarero, dame otra ronda Dame un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay camarero, curame de este dolor Ay camarero, ponme otra ronda Ponme un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay camarero, curame de este dolor Que a mí las penas se me van cantando Que a mí las penas se me van cantando Que a mí las penas se me van cantando Que a mí las penas se me van cantando Se me van, se me van cantando Se me van, se me van cantando Dame otra ronda, dame un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay camarero, curame de este dolor Ay camarero, ponme otra ronda Ponme un mojito con bastante ron Para esta cruel desilusión Ay camarero, curame de este dolor Ay camarero, curame de este dolor Ay camarero, curame de este dolor